Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palco Deportivo en el miércoles 21 de octubre. Gracias por estar en sintonía de Televisión Oriental Canal 23. A toda la gente que se reporta a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter como Will Salgado o también en nuestra página de Facebook como TVO Canal 23 Salgado, que todos los días desde lunes estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Facebook TVO Canal 23 Salgado. La gente se reporta, deja los comentarios y por supuesto que nosotros estamos pendientes de lo que nos dicen a través de las redes sociales. También a la gente que se ha suscrito a nuestro canal de YouTube como TVO Canal 23, somos más de 100 mil, alrededor de 119 mil suscriptores y aclaro esa situación para que no se confundan con otro tipo de páginas. Soy Estefania Andrade y es un placer como todos los días que usted almuerce en sintonía de Palco Deportivo con el Acontecer del Deporte Nacional y también Internacional. Hay gente que se reporta a través de las redes sociales todos los días, me manda saluditos y es cierto yo no los puedo leer en medio del programa, pero cuando finalizo yo trato de contestarles, les escribo, les contesto sus dudas también, les respondo, perdón. Así que ahí estamos en las redes sociales como Estefania Andrade T, me pueden encontrar en Twitter o también en Instagram. Y por supuesto en nuestras redes sociales de Palco, arroba palco TVO 23. Y con esto de las redes sociales quiero decirles que tenemos mucha información en cuanto al deporte nacional. FAS lastimosamente se quedaba ayer en la fase preliminar de liga con CACAF, no podía con su rival Managua. Y tenemos ese partido, solamente tenemos cierta parte del partido porque con CACAF no lo subió todo, lo que pudimos descargar es lo que tenemos, así que le vamos a poner en pantalla en este momento. Partido, sí, ¿verdad? Con eso arrancamos. Vamos con el FAS, Managua en el estadio en liga con CACAF. Ahí lastimosamente se quedaba Club Deportivo FAS del Zarco Rodríguez. Voy a mencionar los anotadores de los tantos para la gente que estaba preguntando. Xavi García anotaba el 1 por 0 de FAS, luego se venía Raúl Peñaranda en esa instancia el 2 por 2, en los lanzamientos de penalti, luego Wilma Torres y anotaba Luis Rodríguez. Lo fallaban Diego Areco y Walter Chihuila. Y por su parte Managua solamente fallaba uno, lo enviaba desviado el primero, desviado al poste izquierdo de Kevin Caravantes. Kevin lastimosamente tampoco tuvo su noche ayer de todos los tiros que le hacía el equipo de Managua, no pudo rescatar ninguno y eso le permite a Managua pasar a la siguiente instancia. Y hay conclusiones, hay declaraciones luego de este resultado. Lastimosamente FAS no pudo pasar, ahora estamos solamente a la espera de lo que pueda ser Municipal Limeño. Mañana, sí, mañana es jueves, hoy es miércoles. Mañana tiene su partido a las 6 de la tarde, pero bueno, tenemos declaraciones, veamos y escuchemos a continuación. El partido fue bien por el portero y por todos los jugadores. Realmente para nosotros es una noche muy difícil de asimilar, porque no hemos estado a la altura de lo que representa la camisa de FAS, hemos quedado eliminados. Es duro aceptar esta realidad, donde pues nosotros en el primer tiempo creamos varias oportunidades de gol, no pudimos anotar el segundo gol y el partido pues se fue y ellos en el segundo tiempo, por ahí los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo llegaron y lograron el empate, tuvieron también antes de anotar el empate una oportunidad. Y de ahí pues nuevamente tomamos el cierto control, pero al final en los penales ellos han sido mejores que nosotros. El equipo en general y nosotros que trabajamos día a día, no hemos hecho lo necesario, no hemos estado a la altura de FAS y eso es lo más rescatable para nosotros, lo más difícil y aceptar que el equipo no está jugando como nosotros quisiéramos, no está sacando resultados. Y hoy pues para mí es realmente un fracaso, un momento difícil, pero hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando. Bueno, mira, el fútbol es de momento, nosotros más que todo tuvimos el momento del primer tiempo donde creamos por ahí tres, cuatro oportunidades de gol, no logramos completizar y al final se nos complicó, el partido estuvo para ellos siempre a la mano, en el segundo tiempo pues por ahí 20, 25 minutos ellos nos presionaron, fueron mejores que nosotros, ahí lograron el empate y de ahí pues nuevamente tuvimos cierto control, pero no como nosotros hubiéramos querido para poder crear oportunidades de gol y sacar una victoria. Muy bien, Jorge Rodríguez daba declaraciones muy importantes, también ayer a un medio colega, declaraciones bastante duras y es que él es un técnico así, siempre saca análisis interesante, aunque pierda no ganen y sobre todo con esas dos derrotas del torneo local y luego esta prácticamente eliminación de liga con Kaká iniciando el torneo le llueve sobremojado al equipo Tigrillo y eso que tiraban la casa por la ventana en cuanto a los pichajes y todo eso, la gente decía, incluso nosotros como periodistas nos decían, FAS es el que mejor se ha reforzado al igual que Metapan, pero ojalá que en lo que va del torneo ya a partir de la jornada 3 pueda tener un buen desempeño por el bien de FAS y de su afición que tienen ya varios años queriendo conseguir la siguiente coronel número 18. Tenemos más informaciones, vamos a los equipos de la primera división de nuestro fútbol profesional, el equipo fogonero de Carlos Romero entrenaba ayer en el polideportivo Tierra de Fuego, quiero aclarar que estas no son las imágenes del entreno de ayer, porque ellos iniciaron un poco tarde por cuestiones climáticas, ayer cuando iban a arrancar el entreno y nosotros como prensa deportiva estábamos ahí presentes, se vino una tormenta bastante fuerte que impidió que el entreno empezara a la hora que habían acordado y por supuesto nosotros teníamos otras labores como prensa deportiva, tuvimos que irnos del escenario deportivo, pero sí efectivamente entrenaban ayer por la tarde, también lo hacen ahora en ese día, el pasado lunes hicieron gimnasio aquí en San Miguel y eso es importante porque el equipo fogonero se está preparando, pese a que tuvieron una derrota ante el club deportivo Águila, van segundo, dos en tabla en el oriente del país, tienen tres puntos, Águila es líder y luego le sigue Limeño, que precisamente es el rival de Jocoro para esta jornada 3. Jocoro todavía no ha contado con la posibilidad de que sus jugadores hondureños puedan debutar en el torneo local, pero el profesor Carlos Romero hablaba ayer y espera que en esta semana, en el transcurso de esta semana, hasta ayer día martes, espera que entre miércoles, jueves y viernes, puedan solventar eso de los certificados de transferencia internacional para que puedan poder disputar partidos importantes, porque decía él en la jornada 2 ante Águila llegábamos un poco cortos en cuanto a plantel, porque habían cuatro jugadores en ese momento lesionados, más los tres hondureños que no estaban disponibles, prácticamente son alrededor de siete jugadores que no tenés en banca, que no tenés la posibilidad de jugar y Águila sí los tenía en ese momento y los cambios efectivamente fueron los que le dieron otro ritmo y otro resultado al partido. Por su parte, Carlos Romero no va a contar para esta jornada con el caso de David Hernández, que salió lesionado en el partido anterior y Quique Villalobos, que salió lesionado en la jornada 1, alrededor de cinco a seis semanas desde su lesión, cada uno de los jugadores estarán fuera para el plantel fogonero que dirige el profesor Carlos Romero. Tenemos declaraciones, veamos y escuchemos a continuación. Bueno, la verdad es que nosotros desde un principio siempre hemos buscado trabajar para alcanzar los resultados, sin embargo, en la primera jornada que inauguramos el campeonato, pues logramos sacar el resultado en casa, ganando, y bueno, ya el segundo partido, pues sí, realmente no era el resultado que nosotros queríamos, sin embargo, pues el equipo se aplicó muy bien el primer tiempo, al rival que enfrentábamos, pues ya el segundo tiempo hizo unas variantes que nos hicieron caer en algunos errores, dos errores muy puntuales de nosotros, un equipo que en ataque, pues fue un poco desordenado, pero ese mismo desorden que provoca, pues a nosotros nos hizo caer en esos errores, y producto de eso, pues también no logramos lo que nosotros queríamos, se nos cayó, digamos, el planteamiento, por decirlo así, en dos situaciones de juego muy puntuales. Ahora se viene Limeño, profesor, un equipo que todavía no ha podido conseguir una victoria, y sobre todo porque ustedes están en condición de local hay que aprovechar eso. Bueno, en Limeño sabemos que es un equipo difícil, ¿verdad? Y ahora, pues me imagino que el partido que viene va a ser importante para ambos, ¿verdad? Es cierto que vamos a estar en casa y debemos de aprovechar la localía, pero también sabemos al rival que vamos a enfrentar, pero bueno, estamos trabajando, mejorando algunos aspectos que necesitamos, obviamente, para el juego que viene, estamos ya pensando en ese plan de juego, así que vamos a encarar ese partido el día domingo. Muy bien, con el tema de los extranjeros, profesor, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, la verdad es que eso nos ha limitado, nos ha limitado mucho a querer lograr o conseguir lo que nosotros queremos. Este último partido que fuimos, fuimos a un partido realmente muy corto en cuanto al recurso humano, tenemos cuatro jugadores lesionados, y de esos cuatro, pues a eso le sumamos los extranjeros, por el caso de Ovidio, el caso de Junior y Arnold, que no han podido estar, que si ellos hubieran estado, pues nosotros consideramos que otro partido para nosotros hubiera sido, hubiéramos tenido las herramientas o las armas suficientes como para haber sacado el resultado que queríamos, sin embargo, nos encontramos muy limitados en ese aspecto, y eso, pues, también, pues, trae consecuencias para la toma de decisiones, y, pues, el técnico se ve atado a la necesidad de las cosas que existen. ¿Y esos cuatro jugadores lesionados, quiénes son? Bueno, recordemos que Quique Villalobos, pues, sufrió una ruptura de ligamento cruzado, fue en el partido frente a Firpo, de igual manera, David Hernández salió lastimado también del quinto metatarsiano, entonces, son jugadores que la recuperación lleva alrededor de cinco o seis semanas, no los hemos tenido, para nosotros son jugadores importantes, de igual manera, este, ha regresado Ferdis, ha regresado Felipe Amaya, que son jugadores que también han estado un poquito lastimados, y son jugadores importantes para nosotros, entonces, de igual manera, enfrentamos dos juegos con jugadores que resintieron alguna molestia física, y eso, pues, también ha perjudicado un poco, pero, bueno, ya esta semana, esperamos que se vayan recuperando, y, pues, primero Dios, para el día domingo, tener casi que el plantel completo, y que los extranjeros puedan salir ya esta semana, puesto que todavía Quique y David, pues, ellos sí todavía van a llevar más tiempo. Ok, y la hora del partido, 2.30 de la tarde, también hay que aprovechar las condiciones del clima. Bueno, pienso que las condiciones del clima, en términos generales, en Oriente, pues, para todos es un poco igual, ¿verdad? Usulután, San Miguel, Jocoro, Santa Rosa, sin embargo, pues, lo que tenemos que aprovechar nosotros, en nuestro espacio, ¿verdad? Estando de local, pues, obviamente salimos con la necesidad de ganar, también el rival no lo ha hecho, y eso hace más atractivo el juego, pensando que el limeño, pues, también quiere sumar, y nosotros también, entonces, yo creo que el partido se va a tornar bastante interesante, bastante bonito, y ahora, pues, nosotros, con la mentalidad, obviamente, de sacar el resultado que nosotros queremos. Muy bien, ahí las declaraciones y el análisis respectivo del profesor Carlos Romero, luego de las jornadas dos ante Águila, ya está poniendo la mirada también en Municipal Limeño, tiene que aprovechar que es local, en este caso, continúa siempre en el polideportivo Tierra de Fuego, tiene la posibilidad de jugar en este escenario deportivo, el encuentro será el día domingo a las 2.30 de la tarde, cambiamos de equipo, pero siempre en el oriente del país, en el rival que fue precisamente de Jocoro en la jornada dos, pero ahora se va a enfrentar a Firpo, tal es el caso de Club Deportivo Águila, retorna a Usulután como visitante en la Caldera del Diablo, en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, prácticamente Águila está completo, si se puede decir así, a excepción de los dos jugadores, que por motivo de lesión no pudieron todavía jugar en la jornada dos, bueno, Gerson Mayen se perdía la uno y la dos, por motivo de lesión, y Kevin Salastizado lastimosamente volvía a decaer, se volvía a lesionar, y para estas jornadas dos no pudo ser convocado, estamos a espera obviamente del boletín informativo, que nos manda siempre Elmer González, con respecto a los jugadores lesionados, o los jugadores, el caso nada más de Bruno Cairon, que es el brasileño que estaría pendiente, de su certificado de transferencia internacional, para que pueda debutar, en la liga de fútbol profesional, aquí en el país, ya sus dos compañeros brasileños lo hicieron en el partido anterior, así que Águila por su parte tiene esas tres bajas, no tuvo jugadores expulsados en ese partido, a excepción de los que le sacaron la tarjeta amarilla, pero nada grave, solamente fue una, a Dixon Rivas, a Wilson Rugama, y a Marlon Trejo, y por su parte el plantel está completo, estaban entrenando, ahí es en la Univo, no estaban entrenando en la cancha del estadio Juan Francisco Barrasa, por cuestiones lógicas, ¿verdad? Y ahí es la información del Club Deportivo Águila, tenemos declaraciones, veamos y escuchemos a continuación, qué dijeron los integrantes del plantel emplumado. Sí, gracias a Dios, por ahí, la segunda victoria del torneo, una victoria luchada, donde sabíamos de las cualidades de limeño, sabíamos que iba a venir a pelear, un primer tiempo donde, nos faltó mucho fútbol, nos faltó acoplarlo bien, agarrar la pelota, y pues, yo creo que el segundo tiempo fue otro partido, por ahí, el profe movió algunos elementos, y yo creo que fueron para bien, en el segundo tiempo salimos con otra cara, y la verdad que atacamos mucho, y por ahí encontramos los dos goles de la victoria, la verdad que contentos por el trabajo que se hizo, sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero se va por buen camino. Sí, como te decía antes, fueron dos tiempos diferentes, de los dos tiempos hay mucho que aprender, tenemos que por ahí mejorar muchas cosas, como te lo mencionaba, y analizar bien, en qué lo equivocamos más que todo, en el primer tiempo, y también en lo que acertamos, en el segundo tiempo, para tratar de hacerlo desde los primeros minutos, porque en otra ocasión, otro rival por ahí, da ventaja al primer tiempo, pues te mata, te liquida, y ya no te da tiempo de, desde por ahí levantarte, entonces tenemos que hacer énfasis en eso, y tratar de, de que desde los primeros minutos, se vea un equipo que quiere, un equipo que salga a ganar, desde la primera desgambio, y tratar de, de buscar el arco, y así como lo hicimos al segundo tiempo, y trabajar para, para ello. Sí, la verdad que por ahí, a última hora, no pudimos jugar el, el primer partido de la fecha, por ahí también contento, porque también se sacó el resultado, que era lo importante, de ahí, este fin de semana, pues me tocó ver los primeros minutos, después de, de todo lo que ha pasado, la verdad que me sentí muy contento, agradecido con Dios, por, por darme la oportunidad nuevamente, de regresar a las canchas, algo muy bonito, algo que, que, que en lo personal, este es mi vida, me gusta mucho, y pues ya lo extrañaba, la verdad que, me sentí muy contento, por ahí, era normal también, que, que siendo mis primeros minutos de juego, por ahí hubo un tramo del partido, que, que nos sentimos, este, cansados un poco, pero de ahí lo fuimos acoplando, y fue bonita la sensación, de que en el primer partido, en mi persona, este, este, pudiéramos ganar, pudiéramos ganar los tres puntos, y que se hicieran muchas cosas buenas, y también, que, que también analizar las cosas malas, que se hicieron, para así, ya en la tercera fecha, poder mejorar, y, y en cada fecha que vaya pasando, que se vaya viendo mucho mejor, y en lo personal, igual. Ya hablando, el próximo rival, Santos, Luis, entre Firpo, ya con tu experiencia, sabes de que esa cancha es muy complicada, cuál puede ser la clave, para que los tres puntos, se vengan para esa amiga? Sí, la verdad que, como, como todos los equipos, Firpo hoy, que, que regresa nuevamente a primera división, siempre ha sido un rival fuerte, de que era, este, que el que los ha tocado enfrentarlo, ha sido así, y pues, hoy no va a ser la excepción, creo que, un equipo que se ha armado bien, que por ahí, en las dos, en las dos fechas, solo ha rescatado un punto, pero, este, hoy van a estar en casa, van a recibir un águila, ellos van a estar motivados, y, pues, nosotros, este, queda, como te decía, el primer partido de visita, queda ir a hacer un buen trabajo, ir a parar los bien, aprovechar las, las que tengamos, y salirlo a atacar, la verdad que, por ahí, no, no han, no han, concretado la hora, y el día del partido, yo creo que eso va a ser fundamental, para, para ver, este, el horario del partido, y así tratar de, de aprovechar todo lo que tengamos a nuestro favor, y, e ir a pelear por los tres puntos. Bueno, y las declaraciones de Santos Ortiz, que luego de siete meses, pudo volver a disputar un partido, con la camiseta de Club Deportivo Águila, en la jornada 2, no estuvo disponible, porque tenía un partido de suspensión, del torneo anterior, y en este, sí pudo disputar, prácticamente, los 90 minutos, dentro del terreno, de juego, para el profesor, Hugo Coria, es una opción más, y es un jugador bastante bueno, dentro de Club Deportivo Águila. Cambiamos de cancha, cambiamos también de grupo, nos vamos al centro del país, Chalatenango también, el equipo norteño, está preparándose, para la jornada 3, luego de una derrota, bastante dura, ante los salvos, de la alianza, caían, 3 por 0, en condición de local, este será el primer encuentro, de Chalatenango, que va en condición de visita, nada más y nada menos, que ante Santa Tecla, que viene de conseguir, un punto importante, y valioso, ante Atlético Marte, será de ver, cómo puede reaccionar, el plantel norteño, que dirige el profesor, Juan Ramón Sánchez, en su primer partido, fuera de casa, ya ganaba uno, y perdía el otro, en casa, ahora esta jornada 3, lo va a disputar, el próximo sábado, en el estadio, Las Delicias, a las 6 de la tarde, el plantel está completo, no tiene jugadores expulsados, de momento, tampoco hay jugadores lesionados, dentro del equipo morado, todo está bien, de momento, tiene que obviamente, solventar ese resultado, pero tampoco a Santa Tecla, le ha ido bien en el torneo, no ha podido sumar de 3, así que ahí le lleva, una ventaja de 2 puntos arriba, en tabla de posiciones, y en caso de ganarle, pues ya sería, 5 puntos arriba, en la tabla del centro, del país, vamos a las declaraciones, cortas del plantel norteño, a todos nos dolió perder, de esa manera, creo que no era el resultado, que esperábamos, o el que salimos a buscar, pero ya quedó, atrás, hay que pasar la página, y pensar en el partido, que se viene, y yo creo que, va a ser importante, mentalmente estar fuertes, para poder afrontar, lo que se viene, y no quedarnos, con lo que pasó, este fin de semana, si genera, un poco de diferencia, en lo que es la velocidad, de la pelota, el ritmo del juego, pero dentro de todo, creo que nosotros, tenemos que enfocar, en hacer nuestro trabajo, en hacer lo que el profe, espera de nosotros, y al final, como te dije, sacar 3 puntos, que van a ser muy importantes, en lo anímico, y en la parte de sumatoria, en la tabla, yo creo que es un equipo, que de momento, no ha logrado, conjuntarse, como el profe, salud y te espera, mencionas a Kevin, es un jugador, muy desequilibrante, es un jugador, que cuando anda enchufado, te genera mucho, pero, pienso que nosotros, debemos enfocarnos, en el trabajo, que vamos a hacer, en el partido, que queremos realizar, y más allá, de las individualidades, pensar como grupo, y sacar el resultado, grupalmente, pues realmente, va a ser un partido complicado, porque ellos, están sin sumar, y van a salir, a buscar esos 3 puntos, y nosotros, de igual manera, acabamos de dejar, 3 en casa, y queremos sumar, y recuperarlos, bien, ahí las breves, declaraciones, de uno de los integrantes, del equipo norteño, y con esta información, de los equipos, de la primera división, y el partido, de FAS ayer ante Managua, hacemos la primera, pausa comercial, aquí en Palco Deportivo, no nos cambie, porque tenemos más. Hablemos claro, con el licenciado, Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes, a las 8 de la noche, tú tienes una cita, con el único programa, de opinión, donde se habla claro, desde San Salvador, para todo el país, y los hermanos lejanos, sintonízalo por, TVO Canal 23, señal abierta, por claro, en el canal 24, y Tigo Canal 23, transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales, Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, arroba TVO Canal 23, YouTube, TVO Canal 23, Hablemos claro, con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte, con TVO Canal 23? Porque somos los líderes, en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal, al aire, todo el oriente, del Salvador, y cobertura de señal, en la red de cable, en todo el país, llegamos a más gente, con nuestra variada, y entretenida programación, usted se anuncia, en cualquiera, de nuestras franjas, o programas en vivo, con excelentes tarifas, contamos, con más de medio millón, de likes, y seguidores, en nuestras redes sociales, anunciarte, en TVO Canal 23, es la mejor inversión, para su empresa, o negocio, porque usted, anuncia sus productos, y servicios, en un medio, de comunicación serio, actualizado, con la tecnología, y también responsable, forme parte, de nuestra cartera, de clientes, forme parte, de la gran familia, de Televisión Oriental, Canal 23, Suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información, del acontecer político nacional, y la asamblea legislativa, infórmate, y ponte al día, de lo que ocurre, en nuestro país, El Salvador, suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, Dale salud a tu vida, con los mejores especialistas, de la medicina, Realizarse un chequeo, regularmente, es la mejor inversión, para su salud, Evite el sobrepeso, y practica el ejercicio, Mantenga una alimentación sana, le ayudará, a que su organismo, funcione mejor, Prevenir, antes de curar, es nuestro objetivo, Dale salud a tu vida, lunes y miércoles, a las 6 de la tarde, aquí, en TVO Canal 23, Sintoniza, Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás, música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales, e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos, y más, haz tus mañanas diferentes, con Buenos Días Oriente, Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional, Controversia, los días domingo, lunes y martes, 8 de la noche, Controversia, la verdad a fondo, Controversia, 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 Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes, a las 8 de la noche, tú tienes una cita, con el único programa de opinión, donde se habla claro, desde San Salvador, para todo el país, y los hermanos lejanos, sintonízalo por, TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro, en el Canal 24, y Tigo Canal 23, transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales, Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, arroba TVO Canal 23, YouTube, TVO Canal 23, Hablemos Claro, con Will Salgado, ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes, en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire, todo el oriente de El Salvador, y cobertura de señal, en la red de cable, en todo el país, llegamos a más gente, con nuestra variada, y entretenida programación, usted se anuncia, en cualquiera de nuestras franjas, o programas en vivo, con excelentes tarifas, contamos, con más de medio millón, de likes, y seguidores, en nuestras redes sociales, anunciarte, en TVO Canal 23, es la mejor inversión, para su empresa, o negocio, porque usted anuncia, sus productos, y servicios, en un medio, de comunicación serio, actualizado, con la tecnología, y también responsable, forme parte, de nuestra cartera, de clientes. Continuamos, con más información, aquí en Palco Deportivo, ayer quedaba pendiente, tratar de actualizar, los resultados, que tuvo la primera fecha, en la segunda división, nos vamos a este partido, donde hubo un empate, de uno por uno, ayer precisamente, no lo pudimos pasar, por cuestiones de tiempo, pero el Cacahuatique, empataba, ante Dragón, uno por uno, el equipo del profesor, Marvin Hernández, estaba en condiciones, de local, en esta jornada uno, donde arrancaba, la liga de plata, era la única liga, que todavía no había arrancado, aquí en nuestro país, la, por su parte, la tercera división, en el oriente del país, ya iría por la cuarta fecha, no, por la tercera fecha, perdón, mientras que la segunda, va a jugar la segunda fecha, valgase, y la primera, jugaría la tercera fecha, del fútbol profesional, aquí, se iba arriba, en el marcador Dragón, primero, con un uno por cero, de José Fermán, pero luego, iba a empatar las acciones, Walter Alexis Salvarenga, para el Cacahuatique, y así, iba a finalizar, este encuentro, uno por uno, con un tanto para cada uno, y también un puntito, para cada uno, puede leer, los demás resultados, en el oriente del país, platense, caía en casa, cero por uno, ante el equipo, que dirige el profesor, Omar Sevilla, al fuerte San Francisco, por su parte, el aspirante de Jucuapa, ganaba con un dos por uno, por cierto, doblete de William Reyes, ante el Ilopaneco, victoria en la primera jornada, para el equipo de Jucuapa, es bastante bueno, y este partido, que está en pantalla, es el Cacahuatique, Dragón, que finalizaba, uno por uno, y en el occidente del país, los resultados, fueron San Pablo, Municipal, cuatro por tres, aquí vieron bastantes goles, fueron siete goles, en total, ante Santa Rosa, Huachipilín, y el Titán, empataba también, uno por uno, ante el martes, Soyapango, mientras que el Destroyer, le ganaba, de forma aplastante, cuatro por uno, al Vendaval, la tabla de posiciones, en el occidente del país, Destroyer y San Pablo, tienen tres puntos, por su parte, el Titán, y el martes, Soyapango, tienen un punto, y cero puntos, tiene el San Pablo, no perdón, del Municipal, y Santa Rosa, Huachipilín, al igual que Vendaval, tienen cero puntos, en tabla de posiciones, y en el oriente del país, tras finalizarse, la jornada uno, de la Liga de Plata, el aspirante, y el fuerte San Francisco, consiguen tres puntos, fueron los únicos, dos equipos, que ganaron, en esta jornada, luego empataba, el Cacahuatiki, y el Dragón, tienen un punto cada uno, y en última instancia, el Liberal, no disputaba, esa primera jornada, descansaba, en el oriente del país, el equipo del profesor, Nelson Ancheta, y el Ilopaneco, y el Platense, que si perdieron, tienen cero puntos, en tabla de posiciones, al oriente del país, ahí los resultados, no habíamos podido, actualizarlos ayer, por cuestiones de tiempo, tenemos declaraciones, de este partido, veamos y escuchemos, a continuación. Si, si, era importante, arrancar, por lo menos, no perdiendo, vimos el partido ayer, Platense fuerte, entonces, sabemos que va a ser, un campeonato difícil, muy difícil, estos equipos vienen, se meten atrás, y nosotros, que estuvimos prácticamente, todo el segundo tiempo, en el área de ellos, pero no, no supimos meter el segundo gol, para efectos de poder, quedarnos con la victoria. Bueno, hubieron bastantes, eh, tiros a marco, pero no, no, no concretaron. No, no fuimos certeros, no fuimos certeros, y pues ellos, igual, muy pocos tiros, y fueron certeros, entonces, pero esto, igual, el campeonato apenas inicia, nos deja una enseñanza, pero es importante, que reaccionemos pronto, porque el torneo también es corto, entonces, esto, nosotros tenemos que recomponerlo, ya, para el otro fin de semana, para efectos de poder, sumar, y estar en la parte de arriba de la tabla. La verdad que, es importante, empezar sumando, lamentablemente, pues, no como queríamos, porque queríamos que los tres puntos quedaran acá, pero, lastimosamente, pues, desperdiciamos muchas jugadas de gol, que nos quedaron varias adentro del área, y no pudimos concretarlas, pero, este fútbol, ahora toca seguir trabajando, descansar, recuperarnos, y encarar nuevamente la otra semana, para, para el próximo partido. Un primer tiempo, bien malo, Rommel, pero creo que el profesor estaba probando piezas ahí, y al segundo tiempo, pues, ya se vio diferente. Sí, la verdad que el primer tiempo nos costó bastante, nos costó bastante, pero, gracias a Dios, los cambios del segundo tiempo entraron bien, y eso nos dio fortaleza en el ataque, gracias a Dios, pues, el que entró de cambio, anotó el gol, y eso es bueno, que entre enchufadito, nos llevamos cosas buenas, pero también nos quedan cosas malas, pero, a trabajar, a corregir errores, y encarar el próximo partido. No, la verdad, este, es un empate, que para nosotros, un punto muy valioso, la verdad, un partido muy difícil, que venimos acá, pero, gracias a Dios, pudimos sacar un resultado, creo que positivo para nosotros. ¿Se te dio la oportunidad de anotar un gol? Sí, gracias a Dios, por ahí, pude marcar el gol, que significa este, este punto que nos llevamos a casa, y por ahí, abre una gran confianza. Muy bien, ahí las declaraciones, tras finalizar ese partido, uno por uno, el profesor Marvin Hernández, consigue un punto, en su primer partido, de ese torneo de apertura, para la segunda división, en condición de local. Tenemos la tercera división, nos vamos, al todavía campeón de la tercera división, la liga de bronce, el San Felipe, también ganaba, con un resultado, abultado, nos vamos compañeros, a este partido, un resultado, abultado, de cuatro, por uno, para el equipo, que en ese momento, era local, el San Felipe, ante el Pasaquina, que prácticamente, retornaba, al circuito, del fútbol nacional, pero esta vez, en la tercera división, de nuestro fútbol profesional, no le iba bien, al Pasaquina, en condición de visita, prácticamente, conoce muy bien, ese terreno de juego, son prácticamente, de la misma zona, entonces, el San Felipe, le ganaba, cuatro por uno, con goles, de Emerson Villegas, Alejandro González, Herbert Giovanni Reyes, Florentín Álvarez, y para Pasaquina, el descuento, era de José Alexander Canales, voy a leer, también, los resultados, porque no pude, actualizar ayer, por cuestiones de tiempo, el Real Pajonal, en el occidente, A, le ganaba, cuatro por cero, al Juventud Candelareño, Huracán, cero por uno, ante el Quequeis, que, Adelio Hurdes, uno por dos, ante el Juventud Carasucia, y en el occidente, B, Nueva Concepción, uno por uno, ante Talleres, Puerta San Isidro, uno por cuatro, ante el Independiente, si tenemos declaraciones, y escuelas de fútbol, el Guazapa, uno por tres, ante el Inter de San Salvador, no hay declaraciones, hacemos la pausa, entonces, por cuestiones de tiempo, ya regresamos con más. Hablemos claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes, a las ocho de la noche, tú tienes una cita, con el único programa de opinión, donde se habla claro, desde San Salvador, para todo el país, y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVU, Canal 23 Señal Abierta, por claro, en el canal 24, y Tigo Canal 23, transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales, Facebook, TVU Canal 23 Salgado, Twitter, arroba TVU Canal 23, YouTube, TVU Canal 23, hablemos claro, con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte, con TVU Canal 23? Porque somos los líderes, en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire, todo el oriente del Salvador, y cobertura de señal, en la red de cable, en todo el país, llegamos a más gente, con nuestra variada, y entretenida programación, usted se anuncia, en cualquiera de nuestras franjas, o programas en vivo, con excelentes tarifas, contamos con más de medio millón, de likes y seguidores, en nuestras redes sociales, anunciarte, en TVU Canal 23, es la mejor inversión, para su empresa o negocio, porque usted anuncia, sus productos y servicios, en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología, y también responsable, forme parte, de nuestra cartera de clientes, forme parte, de la gran familia, de Televisión Oriental, Canal 23, Suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información, del acontecer político nacional, y la asamblea legislativa, infórmate, y ponte al día, de lo que ocurre, en nuestro país, El Salvador, suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, Dale salud a tu vida, con los mejores especialistas, de la medicina, Realizarse un chequeo, regularmente, es la mejor inversión, para su salud, Evite el sobrepeso, y practique el ejercicio, Mantenga una alimentación sana, le ayudará, a que su organismo, funcione mejor, Prevenir, antes de curar, es nuestro objetivo, Dale salud a tu vida, lunes y miércoles, a las 6 de la tarde, aquí, en TVO Canal 23, Sintoniza, Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás, música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales, e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos, y más, haz tus mañanas diferentes, con Buenos Días Oriente, Buenos Días Oriente, Controversia, programa de opinión, con análisis, de la realidad nacional, Controversia, los días domingo, lunes, y martes, 8 de la noche, Controversia, la verdad, a fondo, Hablemos Claro, con el licenciado, Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes, a las 8 de la noche, tú tienes una cita, con el único programa de opinión, donde se habla claro, desde San Salvador, para todo el país, y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23, señal abierta, por Claro, en el Canal 24, y Tigo Canal 23, transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales, Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, arroba TVO Canal 23, YouTube, TVO Canal 23, Hablemos Claro, con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes, en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire, todo el oriente de El Salvador, y cobertura de señal, en la red de cable, en todo el país, llegamos a más gente, con nuestra variada, y entretenida programación, usted se anuncia, en cualquiera de nuestras franjas, o programas en vivo, con excelentes tarifas, contamos, con más de medio millón de likes, y seguidores, en nuestras redes sociales, anunciarte, en TVO Canal 23, es la mejor inversión, para su empresa o negocio, porque usted anuncia, sus productos y servicios, en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología, y también responsable, forme parte de nuestra cartera, de clientes, forme parte, de la gran familia, de Televisión Oriental, Canal 23, Suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información, del acontecer político nacional, y la asamblea legislativa, informante, informante. Bueno, continuamos con más, aquí en Palco Deportivo, y nos vamos a los entrenamientos, de los equipos, en la segunda división, también se preparan, para la jornada dos, y nos vamos directamente, al fuerte San Francisco, que dirige el profesor, Omar Sevilla, que como siempre, nos recibe, de buena forma, en cualquiera de los equipos, o escenarios deportivos, donde él está entrenando, donde él esté dirigiendo, y nosotros, con todo el gusto del mundo, le damos cobertura, porque es calidad de persona. Bueno, el profesor, Omar Sevilla, consigue una victoria, de uno por cero, ante el platense, con un tanto de René Martínez, y eso creo que le motiva, para encarar esta jornada dos, ante un dragón, que viene, de empatar un partido, uno por uno, entonces le va a servir, al equipo, que dirige el profesor, Omar Sevilla, este resultado, que ya consiguieron, en condición de visita, él estaba consciente, sabía que el platense, es un rival difícil, y decía, nosotros literalmente, íbamos a robar un punto, estábamos conscientes, de lo que es el rival, pero venimos con tres, y eso obviamente, nos da ánimos, para trabajar esta semana, encarando ya, la jornada dos, del torneo de apertura, el plantel, aquí también está completo, no tiene jugadores expulsados, en este partido anterior, y tenemos declaraciones, que vamos a ver, y a escuchar, a continuación. Bueno, en primer lugar, este, dale las gracias siempre, de verdad, porque nos están visitando, a nuestros entrenos, y bueno, ya digo, contentos nosotros, pues, fuimos a robar tres puntos, la idea, la intención no era esa, la intención de nosotros, era ir a robar un punto, traer un empate, que era un punto de oro, pero bueno, Dios, Dios tiene sus propósitos, para nosotros, y en este momento, pues, nos dio una gran victoria, contra un gran rival, un equipo que, en planilla, nos triplica, equipón, pues, pero bueno, nosotros los jugadores, tenemos un equipo, lo dije, un equipo de hombres, no de nombres, y eso, me llena de satisfacción a mí, y me da la motivación, para seguir trabajando, con estos muchachos, para ser un equipo fuerte, verdad, como lo dice el nombre, Fuerte San Francisco, esperamos en Dios, de que las cosas, vayan saliendo bien, y no agrandarnos, sino que seguir trabajando, humildemente, con los pies sobre la tierra, porque recién empieza esto, y que bien, gracias a Dios, que empezamos con un gane. Muy bien, ¿cómo vio el planter, en la parte física, allá dentro de la cancha, porque el primer partido, luego de siete meses de parón? Mire, que vi bien el equipo, vi bien físicamente el equipo, lo vi bastante bien, en ningún momento le caímos, bueno, para decirle que, solo un juvenil teníamos, no teníamos más juveniles, no salieron carnet, no salieron uniformes, y solo, y el juvenil, pues, todo el partido, salió riéndose, quiere decir que, estábamos bien físicamente, y en la parte táctica, pues, se hizo un buen trabajo, se hizo un buen trabajo, no nos desordenamos, siempre fuimos aplicados, siempre mantuvimos, las dos líneas de cuatro, y los dos adelante, los dos referentes adelante, entonces, el equipo, creo que, muy contento con ellos, porque se aplicaron, y estamos bien, gracias a Dios, en la parte física, y en la obediencia también, porque un equipo que es obediente, triunfa, un jugador que es obediente, donde quiera está, y va a quedar, y va a durar, donde es obediente, no llega a ningún lugar, así que, felicito al grupo, porque, se han aplicado, y la verdad, que muy contento, para seguir trabajando, bien profesor, ahora se viene el aspirante, también que viene, de una victoria importante, de dos por uno, ante Lilo Paneco, con dos goles de Wilhelm Reyes, va a ser importante, tratar de contrarrestar a ese rival, si, este, me están viendo aquí, unos jugadores, son de broma, aspirantes, nos ganó tres a uno, parece que me estaba contando, la vez pasada, tenemos esas espinas, y en ellos, bueno, la verdad, es que siempre son, esa es la verdad, siempre hay duelo, siempre hay aquella cuestión, de como jugador revancha, y bueno, que bonito jugar con aspirantes, sabemos que es un buen equipo, un equipo que siempre mantiene, una base, muy buena, aspirantes, un equipo fuerte, hay jugadores experimentados, William, y otros muchachos, es de poner atención, no es de confiarse, hay de que el partido, va a estar bonito, los dos equipos, venimos de ganar, así de que, pienso de que, va a ser un buen juego, gracias, gracias, y hacer la invitación, a la gente de Gotera, que nos apoya, verdad. Bien, ahí las declaraciones, del profesor Omar Sevilla, aclarando que el partido, de la jornada 2, era ante el aspirante, que también viene de conseguir, un resultado positivo, así que los dos llegan, con la misma obligación, a esta jornada 2, el aspirante ganaba, 2 por 1, ante Lilo Paneco, y el profesor, con el fuerte San Francisco, ganaba, 1 por 0, ante el Platense, en condición de visita, y van a disputar, su primer partido, en condición de local, el equipo, del profesor Omar Sevilla, tenemos más información, nos vamos a, liberal de Quelepa, aquí cerquita, el profesor Nelson Anchieta, está trabajando siempre, para disputar, el que será su primer partido, del torneo Apertura 2020, porque fue el equipo, que le tocó descansar, en el oriente del país, siempre habrá un equipo, que no jugará, en cada jornada, y en esta jornada, uno, era el equipo, del profesor Nelson Anchieta, el que descansaba, y ahora sí, ellos iban a enfrentar, a Dragón, y eso dice, el profesor, que les dio tiempo, para ir a ver ese partido, entre el Cacahuatica, y el Dragón, que el Dragón, viene de empatar, uno por uno, por su parte, el liberal, todavía no disputaba, ningún partido, así que están ahí, como que, a la espera, de que pueda ofrecerles, el equipo rojo, de la tierra, del Jaguar, de la tierra, del partido, de la tierra, no hay jugadores lesionados, gracias a Dios, llegan de buena forma, a este encuentro, también tienen el retorno, de Di María, que ha sido uno de los jugadores, en los torneos, que ha disputado, bastante importante, al igual que Gregory, Kostli, ahí al frente, del ataque, para darle goles, al plantel, de Kelepa, tenemos declaraciones, veamos y escuchemos, a continuación. Si, ya estamos listos, esta semana, nos va a servir, para planificar, bien tácticamente, el partido, gracias a Dios, nos sirvió, para poder, este fin de semana, analizar a Dragón, que es buen equipo, tiene jugadores, muy voluntariosos, y combinan, la técnica, con la fuerza, a ellos, que tienen, un equipo, muy agarrido, muy dinámico, y tiene jugadores, muy, muy desequilibrantes, también en el ataque, entonces, por eso, vamos a, a trabajar, para poder planificar, una buena semana. Muy bien, ¿cómo está el grupo, ya en esa última semana, físicamente? Bueno, el grupo, creo que está muy bien, verdad, hemos terminado, con algunas pruebas, hoy este día, con un muchacho, que no, que no había, realizado, el test, del yo-yo, que le dicen, y por ahí, pues, con otros de un kilómetro, verdad, nos debían también esa prueba, y quedó bien para este día, para poderla, y así, ya tener una buena base, pues, en cuanto a poder trabajar con algunos, la parte física, verdad, y con otros, pues, aumentarles un poquito la intensidad, en el trabajo anaeróbico, entonces, creo que, por ahí, estamos muy bien, y, y creo que ya estamos, se puede decir, a un buen porcentaje, para iniciar el torneo. Ya que tuvo la oportunidad, de ver algunos equipos, en la jornada uno, de la segunda división, ¿cómo vio el retorno al fútbol, en la liga de plata? No, muy bien, muy bien, guardando el, el distanciamiento, creo que, bueno, la gente se, hay algunos burros, que se puede decir, que hay que estarles diciendo, ahí en la, uno como entrenador, le tocaba decir, que, nosotros estamos, inmersos en esta situación, entonces, tenemos que estar, este, atentos siempre, para que, el ministro de salud, pues, no quiera improvisar, y, y poder, este, suspender esto, verdad, entonces, creo que, por ahí, la colaboración, que está teniendo, también, con parlantes, se puede decir, avisando a la gente, que siempre, mantenga el distanciamiento, creo que eso, el fútbol, se va a volver, a la normalidad, y este fin de semana, quedó demostrado, tanto en la liga mayor, como en la segunda. Bien, ahí las declaraciones, del profesor Nelson Ancheta, eso cuando arrancaba, en la semana de preparación, la última, para disputar, su primer partido, el que sería, la jornada dos, en la liga de plata, como tal. Con esta información, hacemos la última pausa, y volvemos al cierre, en palco deportivo, pero antes, agradecer a la gente, que ha estado pendiente, de las redes sociales, en YouTube, como TVO Canal 23, y también en Facebook, a la gente, que deja sus comentarios, siempre, como TVO Canal 23 Salgado, por supuesto, en Twitter, y en nuestra señal, de Canal 23. Hacemos la última pausa, no nos cambia, y regresamos al cierre. Gracias. 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 Gracias.